Si te ves distante y solo esperando en un café, te pregunto que te pasa, imagino lo que es. Enamorarse, 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 no puede ser de otra manera. Enamorarse, enamorarse, enamorarse. Es llegar a conocerse, escondidos en el coche, con la llave de una casa, que estará libre esa noche. Emocionarse, al encontrarse, enamorarse. Enamorarse, robarte el sexo y embolecharse. Y descubrirse, enamorarse. Enamorarse, escribiendo versos. Y casarse o no casarse. Y cambiar o no cambiar. Yo te doy lo que te exijo, tú me exiges lo que das. Enamorarse, enamorarse. Enamorarse, y hacer la guerra. Ser enemigos, y combatirse para luego perdonarse. Y aceptarse, es solamente enamorarse. Enamorarse, viajar sobre una estrella, para luego defender. Había todo o había nada, es amor y así ha de ser. Enamorarse, enamorarse. No puede ser de otra manera. Enamorarse, enamorarse, enamorarse. Sabes bien, que enamorarse es andar hacia un lugar. Que se llegue o no se llegue, lo importante es que allí se está. Enamorarse, enamorarse, enamorarse. Enamorarse, enamorarse. Gracias.